El libro que llegó del espacio Érase una vez un libro llamado Abimelech Que un día decidió salir de su planeta buscando un mundo mejor Dio vueltas y vueltas alrededor del sol Hasta que de pronto El cohete en el que viajaba se averió Y Abimelech tuvo que saltar Cayó en el mar y nadaba y nadaba desesperado buscando tierra firme Cada vez estaba más cansado y angustiado Pero la marea lo trajo hasta un lugar muy bonito de playas de arena blanca Y mar color turquesa Pasó muchos días triste y echaba sobre todo de menos a su familia Pero Abimelech, que era muy valiente, pensó que así no podía seguir Por lo que se levantó y se puso en marcha Se echó a andar y se encontró un señor de bigote muy grande que llevaba un espejuelo Abimelech le preguntó Señor, ¿me puede decir dónde estoy? El señor, que se llamaba libro de registro Le explicó que se encontraba en una isla llamada Biblioisla Y que estaba formada por nueve pueblos ¿Quieres que te los enseñe? Le dijo Y Abimelech, muy contento, le acompañó Abimelech, por el camino, le preguntó ¿Qué era una etiqueta que llevaba en el lomo? El libro de registro le explicó que era como las matrículas de los coches Para saber a qué pueblo pertenecían Cada pueblo tenía un número Es verdad, dijo Abimelech, como la matrícula de los coches Vamos Abimelech, cojamos el coche y vayamos a visitar Biblioisla Exclamó contento el señor libro de registro Y el primer pueblo que se encontraron fue el llamado Generalidades Donde estaban todos los diccionarios y las enciclopedias Tenía el número cero Luego llegaron a un pueblo donde los libros hablaban mucho No podía ser otro que filosofía y psicología El número uno El señor libro de registro para visitar el pueblo número dos Se fue a las nubes porque allí estaban los libros de religión Se respiraba un ambiente muy recogido y con mucho silencio Pasaron de largo por el pueblo número tres Donde se encontraban los libros de ciencias sociales Y luego llegaron a un pueblo fantasma Ya que allí no había libro que viviera Era el número cuatro Como el silencio era muy profundo Decidieron salir de allí lo más rápido posible Rápidamente se fueron al pueblo número cinco El llamado de ciencias puras Allí estaban los libros de matemáticas Astronomía, física y de animales De pronto, Abimelec le comenzó a doler el tejuelo Y el señor libro de registro lo acompañó hasta el siguiente pueblo El número seis El llamado ciencias aplicadas Porque allí se encontraba el libro de medicina El libro de medicina le dio un jarabe que lo curó al instante Y pudo seguir luciendo su tejuelo De pronto, llegaron a un pueblo de artistas y deportistas Era el número siete Le llamó la atención a Abimelec el cuadro que pintaba uno de sus habitantes Porque no era de nadie de aquel planeta En este mismo pueblo, pasaron por delante de un estadio Donde había una prueba de atletismo Y se quedaron un rato a ver la prueba de salto de altura Que Abimelec no había visto nunca Después de un rato de deporte Llegaron al pueblo de las ilusiones y la literatura Aventuras, poesías, cuentos de piratas y de hadas Llenaban las estanterías de aquel pueblo Abimelec le preguntó al señor libro de registro Que si se podían quedar un rato allí A lo que éste le respondió que por supuesto Allí Abimelec dejó correr su imaginación Entre cuentos e historias Pero el viaje por Biblioís la llegaba al final Pero antes de irse el libro de registro lo llevó al teatro Al que se habían desplazado los habitantes del pueblo número nueve El último, llamado Geografía e Historia Y como la historia que contaban en el teatro era fantástica Allí se quedaron nuestros amigos Hasta finalizar el día en que volvieron de regreso Y colorín colorado La historia de Abimelec se ha acabado La historia de Abimelec se ha acabado en el tiempo Y la historia de Abimelec los habitantes del pueblo